Claro que sí, Laurita Fernández, muchas gracias, ahí estaba la gente, se puede llegar hasta 5.000 pesos, es el momento de presentar a nuestro gran amigo y gran entrenador Tito Esperanza. ¿Qué haces, Pollo? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Bueno, me alegro mucho, pongas eso ahí, ahí está, perfecto. Dijo, me gusta ahí, uno de los juegos preferidos, o sea, estamos hablando del Pentu Loco, eh. Pentu Loco, eh. Ay, me gusta mucho, a ver, los chicos se hacen de todo, después le voy a preguntar al jefe, quiero saber quién tiene el récord y cuánto. Claro que sí, se lo digo cuatro horas. Pero atención, sí, Mica, hola. Ah, ah, ¿va a celular algo? Ah, ¿vió que sabía? Ya ahora sabe, bueno, sí, ¿qué? Nada, que queremos jugar el comodín. ¡GP! Me lo había intuido, no sé por qué. No, porque está el comodín acá, por eso. Ah, muy bien. Bueno, listo, todo aprobado. Sí, señor. Gracias, chau, Mica. Ahí está, entonces, tuplica, así que. Pará, vamos a ver los emascarados, ¿están bien? No, pues. Guarda, Tito, no, guarda. ¿Están bien? No, Tito, cuida los emascarados, por favor. No, porque no hay repuesto. No quiero que se caigan. No, vamos a jugar. ¿A qué, a qué sobre todo? No, no, no. ¿Está bien? Sí, está bien. Por favor. Sí, quédese acá, por favor. Bueno, el récord lo tiene Payo con 138 saltos. Pero ahora es el momento de Pitu. ¡Ven, du loco! ¡Sí, esto es! ¡Combate! A ver. Va, uno. Dos. Tres. Cuatro. Siga, jefe. Sí, señor. Esta, Pitu, es... Tranquilo, es alto. Es muy difícil esto. Sí, a medida que se alborota más el agua de la pileta, más inestable la pastilla, mayor esfuerzo y cansancio. Pitu también tiene un buen promedio en el péndulo. Fíjese cómo usa la técnica salta y queda perfecta la pastilla, se puede muy poco. ¿Qué complica más, el oleaje o ver el péndulo? No, el oleaje. Bueno, perdón, me querías saber. No, el péndulo te la complica porque tenés que saltar. Pero a medida que hagas más oleaje, peor. Muy bien, ahí está Pitu por el equipo verde. Ya van 22 saltos. Ay, estos chicos saben, es muy difícil lo que están haciendo. Y va. El saludo grande para Leo Montero que está mirando el programa. El conductor de Mejor de Noche. La noche del Canal 9. Y ahí va. Sigue, Pitu. 30 saltos. Ay, ay, ay. Y sigue. Qué equilibrio, qué fuerza. Nuestros chicos de combate. 33 ha superado, Tito. Bien, bien. ¿Esto se entrena en la semana para la gente que me pregunta a la calle? Sí, hay cosas que se entrenan. ¿Esta se entrena? Esto se entrena en un bosu. Ya le conté. ¿Cuál? ¿Se acuerda? No me acuerdo. En una semisfera que tenemos. Muy bien. Y saltan ahí los chicos. El entrenador que hace todo. Ay, cómo vienen, ¿eh? Muy bien, Pitu. Vienes sólido hasta acá. Concentrado. Y los enmascarados los tiran con fuerza, ¿eh? Con bronca. La verdad que sí. A todos por igual, obviamente. Obvio. Llegarán a los 50, Pitu. Y... Sí, 50, salto. Ojo, con Pitu se le está complicando, me parece, ¿eh? Y Bruno le dice 30 más. 30 más, el tío. Ah, pretencioso Bruno Zainmiquetti. Claro, le dijo. Tenés que hacer 30 más. Y fijate cómo. En este juego, se lesionó una vez, Pitu. La persona que ahora lo está haciendo. La primera vez que lo jugó. Exacto. ¡Uy, uy, uy! Ahí lo tocó. La primera vez que lo hizo, se lesionó, pero ahora lo hace de vuelta. Porque si hay alguien que se supera acá, entre otros, es Pitu Blasquez. ¡Ay! Viene difícil, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Muy bien, Pitu. Ah, muy bien. Mejoró mucho. ¡Ay, Pitu! La caza de las piernas. ¡Ay, Pitu! ¡Ay, trabajo! Bueno, 68 saltos para Pitu Blasquez. Pero muy bien, Pitu, porque venía mal, se venía cayendo y se pudo acomodar, ¿eh? La verdad que se superó, Pitu. ¡Re! Muy bien, me gusta que Pitu reconozca a cada uno de los chicos que entrena. 68 hizo, entonces, Pitu Blasquez. Y qué difícil es el Pentu Loco, pero ahora vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales. A ver, jefe. Con el hashtag, acá Miro Compate nos dice, alentando al mejor equipo con mi mejor amiga. Vamos verde a no decaer, dice Sofí. ¡Ay, me gustan las dos patitas ahí, como que están tranquilos en el juego que hicieron ahí afuera ustedes! ¿Viste que está Pitu ahí también? Me gustan las dos patitas cruzadas, pasándolas bien. Relajadas. ¿Qué es? Pachorras, ahí está. Juego nuevo, ¿eh? Sí. Juego nuevo. Usa las redes sociales, como lo haces siempre, porque son los número uno. Bueno, la gente me sigue diciendo en la calle, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para tener tanto Twitter? Bueno, son ustedes. Cállate acá, Miro Compate. Ahora es el momento del equipo rojo, Gonzalo Gravano. Y esto es... ¿Qué? Compate, Pate. Compate, Pate. Gonzalo también, como Pitu, mejoró mucho la fuerza de las piernas. Acá solo fuerza de piernas y... 10 saltos. Y ahí está Gonzalo, muy concentrado Gonzalo, ¿eh? Muy concentrado. Uno de los juegos preferidos de la gente, como dijo Laurita Fernández. Hoy se vino muy linda Laurita, ¿eh? Lo queríamos decir, perdón. Y ahí va. 18 saltos. 20. ¿Está bien? Ay, qué bien viene Gonza. El equipo verde tiene 68 de la mano de Pitu. Ahora es el turno del facha Gonza Gravano. Le dice, vamos facha. Bruno, Bruno le indica a todos. Es increíble lo de Bruno. El hombre de los tweets, después le voy a pedir tweet. 30 saltos para Gonzalo. 30 saltos, viene muy bien Gonzalo. Todos se superan en combate. Vos en tu casa tenés que también superarte en la vida. De eso se trata. Ah, qué bien, 35. Oh, y el hombre que las chicas mueren por Gravano. 40 saltos. Muy bien. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 9, 5 y cuarto de la tarde. Contanos, ¿cómo mirás combate? Hashtag, acá miro combate. Muy bien, mire Gonza, che. Muy bien. Muy bien está Gonzalo. Concentrado. Muy sólido, ¿no, Tito? Veo que la pastilla siempre cae igual y eso es importante. 50 saltos. Y... Ay, 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 ay. ¡Uy, uy! Muy bien, Gonzalo. ¡Ay, no llegó! La cabeza. ¡Ay, no llegó! No llegó uno más. Pero muy bien también, Gonzalo. 52 saltos para Gonzalo Gravano. Mientras preparan el penduloco, les quiero mostrar lo que me decía Tito. Jefe, les voy a mostrar algo. Este es el bosu. A ver... ¿Esto cómo se llama? El bosu. ¿Y cómo entrena? Se ponen acá los chicos. A ver, pará, pará. Chicos, vení Bruno, por favor. ¿Puedes hacer un segundito? ¿Cómo entrena? Quiero ver cómo entrena acá el bosu. Hacen sentadillas ahí en el bosu. A ver. Ah, mire que bien. A ver. Así entrenan los chicos. Contame, contame el entrenamiento. Lo saben hacer. Sentadillas sobre el bosu. Entonces laburan toda la propia excepción. Y hay veces que lo hacen. Con una pierna, saltando. Uy, pero pará, le tiembla todo. Y sí. Entonces vos fortalecés toda la parte de las rodillas, el cuadro, ese disquio, los tobillos. Gemelo. Esto pasó a ser un programa de... ¿Viste eso que te enseña a hacer deporte? Me encanta. Bueno, pero todo esto... Muy bien, Bruno, muy bien. Está bueno para que nos emocione. Muy bien, eh. A ver, vos lo podés... Ah, no, no, ya está bien caí. Ya lo observé, ya está bien caí. Bueno, ahora Bianca de Pascuales. Se viene la mujer del equipo verde. ¿Cómo vamos a atacar, jefe? 68 puntos para el equipo verde. 52 para el equipo rojo. Y Bianca tiene el récord femenino con 68 saltos. Muchísimas gracias. Antes de que empiece Bianca, déjame decirte, arroba combate arm. Queremos llegar al millón porque se leen las sorpresas. Estamos a nada del millón de seguidores. Y se viene un programa especial. Bianca preparada. Esto es... ¿Qué? Combate. A ver, Bianca. Bianca tiene el récord femenino. Ahí va. Y su novio tiene el récord masculino. Sí, señor. ¿Te la vas a saltar? ¿Te la vas a saltar, qué, chico? Y la cuenta, obviamente, va sumándose a los demás compañeros. Y es alto para Bianca. La mirada atenta de Iñaki. La mirada atenta de Abel. Que se viene ya el definite. Bianca salta distinto de los chicos. Los chicos flexionan. Ay, claro. La tibia la lleva de atrás. O sea, talones a la cola. Y ella levanta más los coches. Hablando de sorpresas, le dije lo del millón. Iñaki y Abel, además de jugar al definite, hoy nos van a regalar una clase. Hoy van a bailar. Y puede que nosotros también tengamos algo para darle a ellos. Hoy bailan Iñaki y Abel Guerrero. Aquí, en combate. Y ahora bailan y pascuales. Se fueron a Brasil estos chicos. Después quiero hablar del viaje de Antepaio. Porque están blancos los dos. Eso me llama la atención. 30 saltos. Gracias, jefe. Y el equipo verde que se escapa, Tito. Sí. Pero no es tanta la diferencia como ha salido. ¡Uy, uy, uy! Un dato no menor. El verde puso el comodín en juego. Y falta Payo que tiene el récord. Masculino. 40 saltos. A ver qué pasará. ¡Uy, uy, Bianca! Está un poco cansada. ¡Qué bien, Bianca! Pero sigue, ¿eh? Hace la ranita, ¿eh? Muy bien. Pero excelente lo que está haciendo Bianca. No lo puedo creer. Ah, no lo puedo creer. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Guarda la cabeza. Muy bien. Ahí estamos. Guarda la cabeza, por favor. No, muy bien lo de Bianca. 46 saltos para Bianca. 46 saltos. Y en el piso hizo como 5 o 6. ¿Sí? Sí, sí. Tipo ranita. Y vamos a ver esta Ripley, señores. A ver, a ver. Así saltaba. A ver, bien, Bianca. Esto es lo que te digo. Mirá, fijaba. Generalmente ahí es 1, 2 y te caes. Ella en el piso lo pudo hacer. Eso se llama superación. Muy bien, Bianca, ¿eh? Felicitaciones. Y ahí ya él se dice, me voy, me bajo del bondi este. Muy bien, Bianca. Buena reacción de Bianca. Buena reacción. Muy buena. ¿Cómo vamos hasta acá entonces, jefe? 114 saltos para el equipo verde. 52 para el equipo rojo. Que le falta una vuelta todavía. Sí, falta una vuelta. Pero atención, ahí viene Luli. Y hay mucho por jugar. Queda mucho por jugar. A ver quién se lleva estos 20 puntos. Recuerden, tiene el comodín en juego el equipo verde. Sí, señor. ¿Preparada, Luli? Me dice que sí. Y esto es... ¡Combate! Es la primera vez que haces el juego. Uy, 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 uy. Me parece que es la primera vez. Quédate abajo. Esperá, quédate ahí. Disculpame, ¿eh? Es la primera vez que... A ver, ¿estás bien, Luli? Luli. ¿Qué? Sí, sí, estoy bien. ¿La primera vez que haces este juego? Sí, salió muy bien, Luli. No, no hiciste dos. Mejor que uno. Pará, ver un salto. Nada, ven. Pero capaz no te elijan la próxima vez. No te quiero decir nada, pero... Y no, seguro, sí. Yo no estaba, estaba... O sea, si estaba Flor, iba en ella. No, la Flor viene después. Como somos dos, iba en yo. Bueno, gracias, ¿eh? Quédate ahí si querés. No, prefiero salir. Te ayudo, vení. Voy a ser un caballero yo. Muy bien, muy bien. No, por favor. Salido. Bueno, tranquila. Pero no está bien. ¿A ver la replay de Luli? Sí, agarra. Claro, o sea... Chicos, quiero ver la replay de Luli. No dura nada. Parece un... Aquí está la caja. Un boomerang, parece. ¿Viste que no te dura nada? En cámara lenta, mire. Mirá, ahí viene un salto y digo, ya está. Viene para 10, viene para 20. Vamos, Luli. Y ahí vos la querés animar. Y cuando viene el péndulo le dice, Luli. Mirá. No, se agarró del péndulo. ¿Qué? ¿Qué? En apoyo a Luli. Quiero aclarar que está más difícil. Porque a veces la dificultad de este juego varía si está más floja o no la pastilla, que si está más alto o no el péndulo. Y hoy está difícil. Te felicito. Me gusta que digas eso, teniendo en cuenta que hiciste casi 50. Así que te felicito. No, pero la otra vez había dicho más. Pero pobre, no iba a probarlo hoy. ¿Qué? Ahí viene Bruno. Lo único que te voy a preguntar es, ¿por qué están blancos si fueron a Brasil? El sol de Brasil. A la calle, Brasil. ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron? Imaginará cómo estaba el clima. Una mufa. Fueron siete días de verdad y no nada. Lo peor es que ahora vienen siete días de a pleno sol, calor. Bueno, mala suerte. Tengo una anécdota re divertida, Evian. Contamela. Si tiene remate y es rápida, contamela. Vamos, rápido. Estaba subiendo al avión a la vuelta y estaba pintado como un puntito blanco y con un poquito le digo, ah, ese es el hipnotizador de pájaros. ¿En serio? Me dice. No, no. Pero no les pongas así, pobre mía. No, no se va a matar. Lo importante es que la pasaran bien. Pero el hipnotizador de pájaros era. ¿Y cuál era el punto blanco? No entiendo, la verdad no entendí el chiste. No se entendió nada. Yo se la remé, ¿viste? La turbina que giraba tenía un puntito blanco como con una lineita. Sí, claro. Como el remolino. Sí, sí. No, la turbina sería. Claro, la turbina. Como una espiral, no el remolino. Exacto, jefe. Acá había viajado un avión y se aprovecha que confía en él. ¿Vio Quicky el avión? Lo mal que hace, señorita. Él está, mire, pegamos, está así dormido. Y yo, mirando por la ventana, súper contenta, no sabía compartirlo. Bueno, está bien, la paso allá a conocer el avión. Tengo fotos de ella dormida, con la ventana cerrada así. También habla mucho, mucho. Bueno, no más que es el novio, ¿eh? Te puedo ver, chico, igual Brasil son tres horas. Parece que fueron a Europa estos guachos, se durmieron todos. Bueno, vamos a jugar. ¿Saben a quién le toca? ¿A quién? ¿Eres un genio? Sí, genio. ¡Bruno Sankmichelli! Llega. El enamoradizo de este programa, el número uno. En cuanto a eso, esto es No Quiero Seguir Hablando. ¡Combate! Queda Bruno y queda Payo. Los dos más fuertes en este juego, a priori. Fijate cómo, qué bien cuando baja, ¿viste? Y, mirá, lleva los talones a la cola. A ver, el equipo verde quiere sacar la ventaja y usar su comodín. De todos modos, falta Payo que tiene el récord. Bruno está muy tranquilo hasta acá. Concentrado. El organizador del festejo, no festeje, del festejo de rama que se recibió. Después vamos a hablar de eso. Uy, uy, uy. Y va Bruno. Mirá la diferencia, Tito. Sí, 20 saltos para Bruno. Hasta acá hay mucha, pero falta Payo, a no confiarse. Pero me parece que el equipo verde está confiado, puso el comodín. El equipo verde está muy confiado en este juego, así claramente. Y hasta acaba 142 a 54. Insisto, falta Payo. 20 saltos para Bruno. Y anda por ahí la chilindrina dando vueltas. Viene muy bien Bruno. No, hable. Bruno habla con otra gente. Mientras juega habla con otras personas. La cancharía un poco. Bueno. Atento Bruno. Pero tiene experiencia para hacerlo. Sí, sí. Un jugador experimentado es, así que lo puede llegar a hacer. Eso es cuando está sobrado. Ahí va muy bien Bruno. Ya llega casi a los 160 saltos el equipo verde. Un par de saltos más, ya se concentra porque el cansancio empieza a sentirse. Te digo que a las 8 viene implacable a las 8, Bruno y Payo. ¿Es verdad? Y sí. A ver qué pasa. Y viene muy bien Bruno. 173 saltos el equipo verde. 60 saltos para Bruno. Gracias jefe. Muy bien. Ay, cuando cumplamos el millón van a tener que hacer esto. Uy, 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 uy. Se enojó con alguien Bruno, no sé. Es raro que se enoje Bruno. Sí, nunca lo había enojado Bruno. Uy, uy, uy. 70 saltos. Está enojado, está enojado Bruno. No, nunca lo había así, eh. Jara Seri, ahora sí se concentró como dice Tito. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Viene de costado el péndulo. ¿Cuánta diferencia hay? 100... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 140 saltos. 80. Viene muy bien. Cada vez se pone más difícil. Cómo lo orienta el equipo, eh. Claro, porque tiene como digno el juego. Uy, 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 uy. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Bruno, entonces hizo... 85 saltos. Y quedaron a uno de los 200. 199 saltos para el equipo verde. Ay, ay, ay. Lo que le espera a Payo Rodríguez. Toda la presión recae sobre él. Quiero preguntar una cosa. ¿Tiene que superar su propio récord para ganar? Exactamente. Si su récord es de 138, tiene que... Sí, tiene que superar su propio récord, si no me equivoco. No sé, no estoy para hacer cuenta. No, le pregunto a decirme que tiene 145 saltos, tiene que hacer para empatar. Me dicen de la producción Fernando Lojo, que es el matemático que tenemos. Sí, gracias, Fernando. Bueno, muy bien. Se va a preparar Payo. Tiene toda la presión y quiere desactivar el comodín verde. Arriba de la pastilla Payo Rodríguez. Sube Payo y Tito y yo te decimos que esto es... Sí. ¡Combate! Bueno, a ver, Bruno. No, Payo. Payo, perdón. ¿Cuántos tiene que hacer Payo para empatar de mínimo al equipo verde? 145 superaron entonces su récord. Exactamente en 7 saltos. Y ahí va. ¿10 saltos? Se lo ve concentrado. Se lo ve muy concentrado desde el salto número 1. Hasta la respiración está concentrado. Porque claro, recae toda la presión sobre él. Exactamente, pues yo... Se viene el baile de Adabel y el baile de Iñaki, además de que juega en el definite. Listo, básico. Sí, muy lindo, ¿eh? ¿Va a bailar? Dos talentosos en combate como los chicos. La verdad, los chicos, los amamos. Ahí va Payo. Parece que el oleaje de la pileta no le hace efecto. Es increíble cómo salta la pastilla. Mirá la pileta cómo está. Ustedes pueden ver ahí en su casa cómo se mueve todo el agua de la pileta. Eso lo llamamos el oleaje. Y la pastilla intacta porque salta muy bien Payo. 30 saltos para Payo. Está por llegar a los 90. Pero le quedan 100. 109, 108. ¿Podrá Payo superarse y darle el punto al equipo rojo los 20 puntos? Ay, ay, ay. Los sábados son de combate. Los domingos son de combate. Y Payo salta. Hay 100 saltos. Aprovechamos este momento para agradecer. Uy, 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 a ver. 50 para Payo. Agradecer a todos los que en la calle ven combate. Dicen, amo combate. Me encanta combate. Uy, Payo también se enoja. Se enojó, se enoja. Se enojan todos. Porque a veces pega como un brinco. Pero no es malintencionado. No es malintencionado. Va 114 saltos. 60 saltos para Payo. 60 personales. Uy, lo veo cansado. Déjame decirte, Pollo, que aparte de las piernas se te cansan los abdominales y la parte baja de la espalda. Lo normal. Y además hay que estar muy concentrado. Hay que estar con la visión. Con un timing justo. Eso se llama visión periférica. Muy bien. 70 para Payo. La verdad es usted, Thiago, y ahorita a veces me sorprende. Y que somos así, improvisados. Con él le tiene fe. Y va con todo el equipo rojo, lo alienta. La hinchada lo alienta y Payo salta. Y a Iñaki le gusta este juego. Está muy atento Iñaki. Atención porque Iñaki dice cómo puede hacer. Sí, Iñaki no lo puede creer. Buen entrenamiento. Y Payo sigue. Ah, qué bien, bien este muchacho. Por favor. Ay, fatiga en los cuadris, me parece. Ay, no, está cansado. Mirá, mirá cómo se agarra lo que le tira los cuadris. Sí, sí, los cuadris. Pero sigue. Siento que bien. No es 10 para Payo. Ya es una buena performance de Payo, perdón. La verdad que sí. Pero tiene que hacer mucho. El equipo le dejó muy pocos saltos. Y a ver ahora. Ah, ya. Lo veo cansado, pero sigue. Vamos, vamos. Muy bien. Qué bien, Payo, por favor. Y el salto para Payo Rodríguez. El Maradona de combate que sigue. El cansancio que debe ser eso, por favor. Pero a esta altura de la competencia no hay cansancio que valga. Quieres seguir. Sí, claro. Sigue Payo. Increíble. Sí, es el Maradona de combate. Uy, 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 uy. Y ahora está muy cansado. Pero sigue. Increíble. Increíble. ¡Payo! Ah, no nos puedo creer lo que está haciendo Payo. Es una caldera el estudio. ¡Ay, increíble! ¡Bueno, bueno, bueno! Increíble. Fuerte aplauso para Payo Rodríguez. El torre 18 saltos. Hizo una muy buena cantidad de saltos. No le alcanzó, pero el esfuerzo y la superación de nuestro Maradona. Mirá cómo terminó Payo. Tengo una gana de tirarme ahí con él a tomar algo. ¿Vale? No, no, no. Después de otro día. Bueno, jefe. Sí, señor. ¿Ganador? El equipo verde. 40 puntos suma en este juego.